Os voy a enseñar la configuración que llevo de cuerditas para sujetar las tapas de la lente, el equipo y los filtros. Muchos me preguntáis información. Es un tema muy personal, a mí me funciona este sistema, no quiero decir que sea el mejor, cada uno tiene el suyo que le funcione. Pero bueno, os comento lo que hago yo. Yo llevo esta cuerda trenzada con dos mosquetones, simplemente para pasar el equipo al barco, para que me lo pasen, para cuando vuelva al barco poderlo transportar. Entonces, en cuanto me tiro el agua, mis primeros 15 segundos de inmersión serían quitar esta cuerda, porque bajo el agua no me gusta llevar el equipo al lado. Es una opción personal, me gusta tener libertad del equipo, poderlo dejar en el fondo haciendo timelapse, poderle dar la vuelta, tener todo tipo de movimientos, no me gusta tenerlo al lado del equipo. Es mi opción personal. Pues esto, me engancho los mosquetones y me lo engancho en el chaleco. Hasta que acabe la inmersión no volveré a colocarlo. Las tapas de las lentes. Yo la lente la tengo siempre con la tapa puesta, con todas las lentes que lleve, hasta que estoy bajo el agua. De esa manera no se raya al entrar y salir del agua, cuando pasas el equipo, con otras cámaras en el barco. Entonces, cuando bajo, quito las tapas. La tapa del angular conviene no estirar, aunque se sienta un poquito dura, sino se sujeta la bayoneta del angular con la mano y la saca suavemente, para evitar desplazar la bayoneta de la carcasa. Entonces, las dos tapitas las tengo atadas con un mosquetoncito y me las ato en otro sitio del chaleco. Luego, lo siguiente que hago es siempre quitar el angular para poder sacar, aunque entre el agua, entre la carcasa y el angular, a veces se queda alguna burbujita pegada a la lente o al frontal de la carcasa. Entonces, me aseguro siempre que no hay burbujitas. Y el visor que se llena de agua también lo suelo sacar para que si se quede alguna burbuja atrapada, que no me impida ver la pantalla correctamente. Y con eso ya tendría el equipo listo para filmar bajo el agua. Y luego ya, que les hago la parada de seguridad en el ascenso, es cuando vuelvo a poner las tapas, te vuelvo a poner el asa para salir al barco. Y con las tapas puestas me aseguro que las lentes están siempre protegidas cuando no estoy filmando. De esa manera garantizas que te duren muchos años. Eso es todo. Espero que os parezca vista esta configuración, pero ya digo, es un tema personal que cada uno lo configura como más recomendado.